El grito de las tóxicas El tema para ustedes, para las tóxicas, autoría de Iván Hernández Y las tóxicas, y esas manos arriba, manitas arriba, 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 arriba Aquí será lo que te están buscando, aquí será lo que te están buscando Te doy la comida, te doy los zapatos, te doy los vestidos y no te controres más mujer Aquí será lo que te están buscando, aquí será lo que te están buscando Te doy buena vida, te doy pa' mercados con tu buen marido y te haces la loca Limitaven, 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 limitaven Si es que te gusta la brada vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar Hasta quitarme las ganas Si es que te gusta la brada vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar Hasta quitarme las ganas Hay mujeres que le gustan, que le peguen, que le peguen, que le peguen Con la rama espinajosa, por la celosa, por la celosa, por la celosa, por la celosa Todas las chicas tóxicas con las manos de arriba, 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 arriba ¿Qué será lo que te estás buscando? ¿Qué será lo que te estás buscando? Te doy la comida, te doy los zapatos Te doy lo vestido y no te comporás más porque ¿Qué será lo que te estás buscando? ¿Qué será lo que te estás buscando? Te doy buena vida, te doy más mercado Soy tu buen marido y te haces la loca Y es que te gusta la blanda, vas a llevar Te voy a dar, vas a llevar Hasta quitarte las ganas Y es que te gusta la blanda, vas a llevar Te voy a dar, vas a llevar Hasta quitarte las ganas Hay mujeres que le gustan que le cometan que le peguen Con la rama espinadosa Hay mujeres que le gustan que le peguen que le peguen Con la rama espinadosa Por celosa, por celosa, por celosa Y las manos arriba, 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 arriba Y el grito de las dos, chicas Que pinche miedo es Sigue, sigue